Bueno, buenos días señores, aquí comienza el primer viaje que vamos a hacer el día de hoy para presentarles cuánto va a ser Raidery como tal, realmente es un conductor, por lo menos de moto Bueno, así comienza el primer día cuando son 10 para las 6 o 5 para las 6 vamos a hacer el primer viaje a Chacao Bueno señores, después de haber hecho este viaje vamos a darle por aquí que llegue todavía siguen siendo las 6 y 13 de la mañana vamos a ver que otro pedido cae por acá como el cliente se portó bien, vamos a calificarlo él también vale así 5 estrellas ¡Wow! Que vea bien Este, bueno señores, precisamente cuando son las 6 y 46 de la mañana llevo el día de hoy ya le voy a mostrar acá completado con cuántos viajes el día de hoy 3 viajes 7 dólares a las 6 y 46 de la mañana Bueno señores, aquí me está cayendo otra, a dos minutos vamos a ver si la puedo agarrar vamos a ver, vamos a ver qué tal está pensando ahí está le vamos a comenzar por este lado y ya le vamos a escribir al cliente rápidamente también ya lo que yo tengo aquí como predeterminado hola buenos días dónde se encuentra exactamente ahí le mandamos eso a ver qué responde pero nada, vamos a buscar a este cliente y seguir con el día de hoy Bueno señores, por aquí le vamos a hacer la explicación que se estaba esperando que fue lo que se hizo del domingo al miércoles que es lo que se cobra el jueves nos metemos por aquí donde usted entra, donde dice ganancias bueno ya muchos lo saben qué se hizo de domingo a jueves se hicieron realmente bueno hay que tenerlo claro que a esto, a esto que está acá yo no le presto mucha atención realmente la atención real yo se la prestaría metiéndome aquí en el historial de ganas de viajes ¿por qué? porque si usted entra acá usted le va a decir con exactitud cuánto lleva o cuánto hizo de tal día a tal día entre las semanas por lo menos como le estoy explicando que lo mío es de domingo a miércoles vamos a meterme aquí en semanas esto no le presto atención ahorita porque esto no entra en los días que yo trabajé en los días que se le mostró del video que fue jueves y viernes bueno viernes todavía falta el día de hoy son las 10, la 1 y 40 llevo 11 dólares por lo menos pero vámonos a la semana pasada del corte realmente mire esto se hizo acá se hizo esto que está acá donde dice balance por viaje de la semana 43 dólares con 87 eso es lo que se hizo en la aplicación ¿cuánto recibí en efectivo? eso también lo pueden observar de este lado eso se recibió este balance en efectivo en un día recibí 2 dólares en el otro recibí 6 y en el otro 1 dólar ahora bien que vengo con esto que mire estos 9 dólares no entran en esta en esta suma que está acá usted le suma estos 9 dólares más los 43 y le da 52 dólares con 87 centavos fue lo que se hizo del domingo al bueno fue lo que yo hice del domingo al día miércoles es lo que se hizo realmente 53 dólares ¿qué pasa? que todos los días no son iguales hay que recordar que esta semana fue de mucha lluvia por lo menos el día el día miércoles lo tengo por acá ese día se hizo con tan solo 8 viajes hice 17 dólares pero ¿qué pasa? que si usted se va por aquí otra vez y entra el día domingo este día domingo hice 7 viajes e hice 9 dólares nada más entonces no es como una cuestión de suerte también hay que tenerlo claro de que esta fue una semana de mucha lluvia y bueno eso perjudica mucho al motorizado creo que más tiene más tiene avance más tiene capacidad de hacer dinero es un auto por el tema de la lluvia en cambio el motorizado se aguanta mucho está muy parado por ese tema de la lluvia pero nada fino entre las propinas que recibe propinas que muy pocos dan pero creo que a mí me han dado lo máximo que me han dado son 2 dólares lo máximo que me han dado son lo que tenemos por aquí a la vista 50 centavos de dólar pero todo suma en este término de aplicativos todo suma hay que tenerlo claro el día 11 este día 11 exactamente que hice los 17 dólares yo salí temprano bueno realmente siempre salgo temprano pero este día salí como a un cuarto para las 6 me cayó la primera carrera seguí haciendo no paré hasta que empezó a llover ese día empezó a llover como a las 10 y media y me metí a la casa no salí tampoco más que fuera salido más durante la tarde fuera hecho un poco más pero bueno esto fue lo que se hizo ese día el día domingo se hicieron 9 dólares el día 12 se hicieron 11 dólares 10.62 el día 10 se hicieron 15.41 y bueno pues poco a poco todo eso va sumando lo único malo fue que esto fue una semana de lluvia para mí yo lo diría que es muy lenta por lo menos ustedes pueden ver esta esto esto que ha pasado que ha venido ahorita en este avance que fue jueves y el día de hoy que es viernes ya llevo 30 dólares y todavía me falta resto del día viernes de hoy para salir en la tarde por lo menos de 4 a 5 y media 6 y listo y todavía me falta días creo que se va a hacer incluso más porque en los otra explicación que le estoy dando por aquí fueron 53 dólares y ya por acá por este lado donde ustedes pueden ver ya llevo 30 o sea ya como es todo día llevo casi un poco más de la mitad de lo que es esa semana pero que pasa que hoy por lo menos no está lloviendo ayer creo que no llovió o si llovió un poco pero no con mucha intensidad entonces todo eso son temas de ayuda realmente por aquí tenemos lo que es el balance el uniforme que en ese tiempo costaba 60 ya bueno fue pagado a su momento volvemos al historial pueden observar por aquí también se preguntarán la categoría que usted está cuál es bueno la categoría en la que yo me encuentro ahorita es líder yo no me mato o no me doy mucho afán por eso de que si se hacen los puntos las carreras bien la que me dice punto del mes pasado hice 228 puntos que los puntos vienen siendo esa referencia a los viajes o sea los puntos bueno hice 228 puntos que son 228 carreras tasa de cancelación fue muy baja tasa de aceptación por 60 calificación 487 y como llevo yo ahorita en este transcurso de medio mes que ha pasado los puntos acumulados llevo 95 que son 95 carreras que he hecho en tasa de cancelación señores 5.94 sigo estando por debajo de las cancelaciones porque las cancelaciones son de un 20% nada más y yo no he llegado ni a la mitad la tasa de aceptación debería estar en esta que estoy ahorita 70% de aceptación estoy muy bien pero si yo bajo 45 40 ya empiezo en riesgo pero bueno ahí se va poco a poco las calificaciones mías siempre han estado por lo menos por encima del rango común lo que viene siendo de 4.8 yo siempre las he tenido de 4 por lo menos ahorita la tengo de 4.86 y el mes pasado la tuve en esta en 4.87 no me doy tampoco con mucha mala vida y usted se preguntará y que beneficios tiene también por ser líder mira realmente no me toca usar los beneficios y espero que no me toque en el sentido de una grúa de una cosa no espero no me toque nada de esas asistencias pero dicen que eso es lo que como como ventaja tienes tú y entre esas también tienes lo que es recibir efectivo pero mira yo por lo menos en mi caso cuando la tenía en en una categoría baja yo igualito recibí efectivo recibo efectivo no sé si ahorita eso también es es así o no reciben lo pueden escribir si usted está en categoría de evaluación y usted recibe efectivo me lo puede escribir para yo tenerlo claro que más así le puedo explicar sobre este tema incluso esto sobre el tema de las ganancias lo voy a poner para este canal de youtube pero estos dos días y en lo que falta del día de hoy viernes lo voy a publicar en tiktok porque creo que voy a hacer casi que mucho más de lo que hice y nada más cuando hoy he trabajado porque no voy a trabajar ni juez ni sábado ni domingo pero nada más con ayer y hoy creo que voy a hacer casi lo que casi los 40 o sea puede ser que haga los 40 pero o sea si en dos días hice 40 y en cuatro días pasados hice hice 53 o sea todo esto es como a la suerte o sea es mi forma en la que trabajo no trabajo todo el día como lo expliqué en el video en el resto del video pero eso sí salgo muy temprano pero a veces son las 10 de la mañana llevo 15 o llevo 10 y me meto y no salgo más porque tengo otras cosas que hacer pero fino pues realmente es como la suerte de cada quien debe haber mucha gente aquí que hace mucho más debe haber mucha gente que hace mucho menos pero esta es mi forma en la que trabajo y esto es lo que yo he venido produciendo durante estas dos semanas pues realmente que otra explicación sobre este tema más que todo es en ganancias donde la gente ha querido estar muy atento sobre esto pero bueno ahí vamos así que espero que le haya gustado o agradado el tema de la explicación como vuelvo y digo ya en dos días jueves y viernes faltando día todavía llevo esto llevo 30 dólares y falta el resto de la tarde esperamos completar por lo menos unos 40 por lo menos para asegurar cobrar 40 al martes pero con que uno se haga aproximadamente cada tres días 50 dólares no está mal pero ahora usted va a decirme a mí ajá y cómo hace con la gasolina descuéntale la gasolina descuéntale también el plan del teléfono mira por lo menos yo tengo un plan de 10 gigas y si yo me pongo a ver TikTok Instagram y todas esas cosas eso aquí no alcanza entonces qué pasa bueno yo me mantengo ocupado en la calle y a mí me duran aproximado de 20 a 25 días los 10 gigas los 10 gigas yo lo pago en 10 dólares de 10 a 11 dólares creo 11 dólares lo pago y eso es un aproximado en lo que me dura de 20 a 25 días qué pasa después de esos días yo le hago recarga pero ponte que al mes me gasto metiéndole recargas después de los 25 días de 50 bolívares ponte que al mes me gasto 10 en eso y 5 dólares más en puras recargas son 15 por ahí van 15 al mes y durante cuánto echaría en gasolina mira ese cálculo está un poquito difícil de sacar pero mira yo he hecho 10 dólares 30 litros y a mí esos 30 litros me duran un aproximado de una semana pero si le doy mucha intensidad al trabajo me dura menos me puede durar 3 días o me puede durar 4 días pero está en ese rango de 4 días a 3 días me duran los 30 litros hay gente que no le dura nada porque trabajan bastante porque trabajan mucho bueno yo no trabajo a veces ni los domingos y por eso también me durará eso esa cantidad a pesar de que tengo una moto 200 que se dice que se consume mucha gasolina pero yo no ando corriendo mucho por ahí pues realmente no me gusta correr que más así le puedo informar sobre ese tema ponte que le gasté 10 semanal en mi caso 10 semanal la gasolina son 40 por 4 semanas 10 por semana sumándolo son 4 semanas son 10 por semana son 40 más 15 entre el plan y la recarga son 55 y propongan que yo me gasto esos 55 en la semana perdón esos 55 dólares al mes entre gasolina y plan del teléfono usted ve su cálculo si le rinde o no le rinde trabajar de esta manera de esta forma por lo menos a mí yo digo que yo si me está rindiendo pues pero debemos tener en cuenta algo muy importante que es el tema de cómo mantener la moto cuidarla porque mira si usted trabaja usted se hace 50 en 3 días y 50 más en otros 3 y usted libra un día está bien pero qué pasa que si usted se hace 50 en 3 días y 50 entre otros 3 días o 30 en 3 días 30 en otros 3 días yo le recomiendo que guarde 5 o usted va guarda 5 en un pote los otros 3 días vas y guardas 2 dólares la otra semana vas y guardas 3 dólares la otra semana vas y guardas 5 dólares así así no te los pidas ¿por qué? porque eso es como una caja chica que cuando se presenta alguna eventualidad que en cualquier momento se sabe que va a llegar del caucho kit de rodamiento disco de croche que son las cosas como más esenciales de la moto te va a llegar ese momento tienes que tener tus 60 dólares para que le compres un buen caucho tienes que tener plata tus 15-20 dólares para que le compres un kit de rodamiento bueno no sé si estará más caro no lo he comprado todavía tienes que tener en cuenta su disco de croche que son las cosas más primordiales que te va a pedir y por lo menos en mi caso la forma que yo lo estoy haciendo si me rinde entonces es como para que se tenga en cuenta en cuenta realmente lo que el sistema de trabajo a mi forma a mi manera no sé cómo trabajar los demás si me lo puedes explicar por ahí dejármelo en tus comentarios qué tal te parece a ti qué tal te va a ti si tienes alguna otra estrategia cómo te va de noche a los que trabajan de noche qué más así nada no me queda más decirles sino que se suscriban por este canal no olvides no olvides darle manito arriba compártelos a tus amigos a los que quisieran ingresar o no quisieran ingresar para que la gente tenga conocimiento a los que están afuera en el exterior también pueden tenerlo en conocimiento sobre el tema de motos muy pronto puede ser que haga aquí en Caracas puede ser que haga el video que haga sea de carros cuántos se hacen carros si lo logro hacer espero que hayan lluvias ese día para dar una explicación mucho más clara mucho más fuerte y nada espero tengan una buena tarde por este medio me despido y ante todo que tengan un feliz día